Tú me salvaste, me perdonaste Oh, gracias Cristo por tu preciosa sangre Tú me salvaste, me perdonaste Oh, gracias Cristo por tu preciosa sangre Tú me salvaste, me perdonaste Oh, gracias Cristo por tu preciosa sangre Tú me salvaste, me perdonaste Oh, gracias Cristo por tu preciosa sangre Oh, tú me salvaste Oh, tú me salvaste Tú me salvaste, me rescataste Oh, ahora te brindo mi adoración Te brindo mi adoración Oh, te rindo a tus pies, Señor Me rindo a tus pies Oh, gracias Cristo Oh, gracias Cristo Oh, gracias Cristo Oh, gracias